Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, hoy empiezo con la entrevista gráfica de la tercera temporada. Significa que el año pasado, en el 2021, hice la primera y segunda temporada. Y ahora, en el 2022, pues empiezo con la tercera. Y después de verano, pues vendrá una cuarta. Así que, hola, ya se va apuntando gente por aquí, me alegro mucho. Y sobre todo el entrevistado, el que voy a entrevistar, que no lo conozco de nada. De hecho, veo solamente su cara, que es un actor en Instagram. Así que supongo que le veré la cara por primera vez. Hola, John. Hola, María. Vamos a ver. Y si me escucháis bien, por favor, me lo decís. Aceptamos. ¡Hombre, por fin te pongo cara! Hola, Raquel. Sí, lo del aire sí es una cruz que llevo conmigo siempre. Buenos días. Buenos días. Encantado de conocerte también. Hombre, más que por escribir tú, porque es que el jovencito Frankenstein es una peli que me encanta. Y los actores están ahí. Sí, sí, sí. Bueno, voy a contar un pequeño, un poquito la historia. Nano se puso, te puedo llamar Nano, ¿verdad? Claro, por supuesto. Creo que publiqué, no sé si una story, una foto, no me acuerdo. Y Nano la comentó. Y me metí en su perfil y estuve viendo algunas de sus fotos. Y aún sabiendo que no eran analógicas, tenía ganas de conocerte. Porque la verdad es que me impactaron y me han gustado mucho. Yo siempre pienso que la creatividad de una persona es intrínseca independientemente del formato en el que la saque de su cuerpo y de su cabeza y tal. Por eso quería tener la oportunidad de hablar contigo y de que nos contaras más sobre ti y sobre tu fotografía. Por favor, avisadme si no me escucháis bien o se me corta o alguna cosa así. Hola, Guillermo. Veo aquí algunos entrevistados ya. Bueno, ¿qué tal, Nano? ¿Cómo llevas el día hoy? ¿Bien? Pues bien, bien. La verdad es que bien. Hemos terminado de trabajar hoy antes y para estar preparados para la entrevista. Bueno, pues deciros que todavía no he entrevistado para la entrevista gráfica a Nano. Lo haré después, pero sus fotos ya las he colocado y ya sé de lo que vamos a hablar. Así que, bueno, Nano, yo me presento. Yo soy Raquel de Mondoquela. Me encanta la fotografía analógica. A la digital le he dado poco chance, vamos a decir. Y sobre todo me gusta conocer a la gente que comparte mi pasión para hablar de fotografía y de creatividad. Hola, Guillermo. Bueno, quería saludar a la gente que está por aquí y deciros que gracias por vernos y por invertir vuestro tiempo, que sé que es precioso, en escucharnos. Así que, bueno, Nano, preséntate. ¿Qué tal? Cuéntame. Pues nada, pues hola a todos. Yo soy Jordano, pero mis amigos me llaman Nano. Y, entre otras cosas, pues también soy fotógrafo, ¿no? Mi profesión, la que me da de comer, soy técnico de artes gráficas, pero mi otra faceta es la de fotógrafo. Yo, al revés que tú, me dedico más al tema del digital porque el mundo analógico me tenía un poquito saturado por profesión. Yo empecé como técnico de fotomecánica y fotocomposición y andaba todos los días por todos los laboratorios de Madrid arreglando ampliadoras, positivadoras, máquinas de todo tipo en los laboratorios de Madrid. Y andaba todos los días por los puertos oscuros y entre luces rojas, ¿no? Que esto he dicho ahora con perspectiva, ¿no? La gente se lo puede tomar un poco mal, ¿no? Pero, bueno, eran los... donde estaban los laboratorios. Y, bueno, yo mis dosis de vapores de aluro ya los tenía bastante asumidos, ¿no? O sea, bastante saturados y me salía de ellos todos los días. Con lo cual, el tema del analógico no me apasionaba mucho, ¿no? Aunque sí que hacía, pero, bueno, no era... Cuando apareció lo digital, pues sí que... Sí que, bueno, me volví otra vez a enganchar, ¿no? Porque me permitía... Me permitía el digital... Los tiempos en el digital no tienen nada que ver con el analógico, como tú bien sabes. Sí. Y, bueno, me permitió... Bueno, aquí tengo una cosita que comentar contigo. Depende. Y lo vamos a ver en tus fotografías. Ahora no puedo compartirlas, eso lo haré en la entrevista gráfica, pero me dices que en el analógico... Bueno, primero decirte que en Casa de Herrero, cuchara de palo. O sea, claro, si tú te has dedicado tanto tiempo a arreglar máquinas, a meterte hasta el fondo y es un trabajo, pues te entiendo perfectamente que hayas dicho web. Pero, bueno, todo lo que sabes o muchas cosas de las que sabes la saca del analógico. Sí, claro. El analógico es de donde vengo, ¿no? Y tanto por trabajo, porque, bueno, pues yo mamé esa parte de la fotografía, como también por formación, ¿no? Yo cuando ya me dedico a... Cuando me quiero tomar de esto ya de una manera un poquito más en serio, pues tomo clases con Fernando Erraez, que es un fotógrafo, reportero de... También de... Ya lo ha dejado, ¿no? Ya está jubilado el hombre. Pero, bueno, fue miembro, fundador de la agencia COVER y, bueno, yo mamó esa escuela, ¿no? Aunque trabajaba en digital, ¿vale? Yo mamaba la escuela del analógico y yo lo que intentaba era, bueno, pues hacer en digital lo que supuestamente se hacía en analógico. Simplemente me evitaba el laboratorio, que era lo que yo no quería, ¿no? A mí esa fue la ventaja que me dio. Sí, yo una de las cosas que lo publiqué creo que el viernes que hay mucha gente que quiere meterse en el analógico, ¿no? Empezar a disparar y tal y tiene la idea de que tiene que tener una super, hiper, mega guay cámara porque ahora se oye mucho... Bueno, siempre se ha oído leicas y tal, ¿no? Pero como que tienes que tener la mejor cámara del mundo y además revelar en casa, ¿no? Yo, por ejemplo, revelo cuando tengo tiempo. Si no tengo tiempo, pues lo mando a un laboratorio que es totalmente legal y no me salió del tema analógico. ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, yo creo que lo importante es hacer fotografía, ¿no? Y la cámara y el proceso casi casi es un hombre. Quizás a lo mejor para determinados niveles a la hora de expresar artísticamente lo que realmente queremos hacer con nuestra fotografía, quizás a lo mejor el control total del proceso pues es necesario, ¿no? Pero a nivel de aficionado y de porque te gusta, ¿no? Yo creo que no es importante. Pero sobre todo lo que no es determinante es la cámara, ¿no? Yo sí que estoy muy en contra de eso. Hay mucho fetichismo, ¿no? Con el tema de las cámaras. Y yo creo que hay que disparar con lo que tienes a la mano, ¿no? Cuando sabes lo que quieres hacer y cuando sabes lo que buscas, yo creo que la herramienta, bueno, hay veces que tiene importancia, pero no es lo que importa. Lo que, como decía Cartier-Bresson, lo importante es lo que hay detrás de la cámara, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que sí que es verdad que a mí me pasó en mis inicios, que era como, como supongo que yo no sabía qué es lo que quería conseguir, ¿vale? Me daba la impresión de que la cámara no era la correcta. Y entonces, bueno, también aquí vivo en Alemania y te tengo que decir que los mercadillos es que son... Jolín, yo no soy de comprarme ropa, de comprarme zapatos, o de comprarme, yo qué sé, pero sí que soy de pasar los mercadillos y mirar y mirar cámaras. Mi marido siempre se va para un lado. Si necesitas ayuda con el idioma, me avisas, si no, él ya se va por ahí. Yo me digo, yo voy a mirar mis cámaras. Y sí que es verdad que al principio tuve ese pequeño problema que supe solucionarlo, pero el tema de no saber a lo mejor el tipo de fotografía que yo quería hacer, me llevaba a no confiar en mí, sino en decir, ostras, es que esta cámara no me va bien para esto, esta cámara no sé qué. O sea, a lo mejor sin darle una oportunidad. De hecho, ahora tengo una colección que le estoy dando a todas una oportunidad antes de venderlas, porque es que me sabe mal. Tengo que compartir eso. Pero bueno, de esa época analógica, Nano, ¿qué te queda? ¿Qué cámaras te quedan? A ver, cuéntame, porque aquí estamos hablando de Casarrego. Pues realmente no me queda ninguno. La voy... Vale, cortamos el directo. No, 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 porque la última que adquiere... Bueno, tengo una analógica que fue la Shanghai esa que compré, porque a mí me pasa ahora como a ti, ¿no? Que cuando veo alguna cámara de estas así antigua y tal, pues intento comprarla, ¿no? Pero no la diviso, no la diviso, pero es una cuestión de tiempo. O sea, mi trabajo habitual me implica demasiado tiempo y lo que espero es que cuando me jubile sí que poder utilizarla. Ay, no, no, no. En eso no pienses. No, no, mira, lo que día lo estaba discutiendo. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo, mi forma de pensar, cada día es importante, cada día es... Tiene que ser diferente al anterior. No digo ni mejor ni peor, tiene que ser diferente. Si esperamos a la jubilación, primero, puede que no lleguemos. Segundo, puede que realmente no lleguemos con la salud de poder hacerlo. Yo es que... No digo que haya perdido muchos amigos por el camino, pero... En los últimos años he perdido bastante gente a la que quiero. He querido... Bueno, quiero todavía, aunque estén muertos, pero los quiero. Y esa palabra de... No, ya lo haré... No digo mañana, ya lo haré cuando me jubile o ya lo haré como... Sí, pero si luego no tienes salud y si luego no tienes el dinero y si luego no tienes la oportunidad. Las oportunidades... Mira, hablar contigo, ver tus fotos y decir voy a hablar con este chico. Que bueno, voy a hablar con Igor. No he pensado en la fe. Voy a hablar con él. Tengo que hacerlo. ¿Qué hago? Me espero a lo mejor a un año y si en un año ya no sigo con esto o cambio de cosa o lo que sea. Sí, bueno. Me pierdo la oportunidad de hablar contigo. No, no. Sí, bueno, pero a ver, yo fotográficamente hablando yo me encuentro ahora mismo muy... Me encuentro realizado. O sea, lo que hago es lo que me gusta y no quiero hacer otra cosa nada más lo que hago ahora. Me encuentro muy a gusto. Creo que es un trabajo que bueno, que tiene su sitio. Y el tema de cambiar, de hacer lo mismo, o sea, porque yo si cambio de digital a la región no iba a cambiar de forma de trabajar, haría lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que para hacer lo que yo hago en analógico, que se pueda hacer, que se puede, no es que no se pueda, se puede hacer. Y hay un fotógrafo que ahora mismo no recuerdo el nombre porque yo para los nombres soy un desastre, que hace algo similar pero lo hace todo en analógico y claro, te queda... Pero para eso hace falta hace falta invertir. Hace mucho tiempo. Yo tengo que decir... Yo soy autónomo y entonces los autónomos más en este país, en España, ¿sabes? O sea, tenemos que quedar en callo, ¿sabes? Sí. Bueno, Nano, lo que te quiero decir es que a ti, bueno, a ti no, al resto, los que nos estás viendo, si todavía no habéis pasado por el Instagram de Nano, no entendéis de qué estamos hablando con el tema de sus fotografías. Entonces, por favor, pasaros por ahí y mirarlas porque, bueno, las veréis en la entrevista gráfica pero para mí tienen mensaje, por eso quería hablar contigo y conocer a la persona que estaba detrás de esas fotos, ¿no? Porque, bueno, no puedo hablar de las fotos porque quiero que las veáis en la entrevista gráfica pero, ¿cómo te sale la idea? Es que no he visto a nadie más, tampoco no conozco a todo el mundo mundial que hace fotos pero, ¿cómo te surge la idea? Porque es un estilo totalmente... Mira, John Buitrago me dice por aquí que están geniales, realmente están geniales o sea, es que yo cuando las vi que no soy una experta ni conozco a todo el mundo mundial pensé coño, esto no lo había visto antes ¿cómo se te ocurre la idea de hacer este tipo de fotos? Porque son tu estilo personal Bueno, sí, bueno, es mi estilo Bueno, llevo un poco de rebote Yo realmente empiezo a ser paisajista y alguna especie de bodegones, ¿no? Y, bueno, eso es lo que empecé a hacer, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que paisajistas y bodegones sabes que hay miles, ¿no? Y intentaba buscar algo lógicamente todos los fotógrafos intentamos buscar algo que nos diferencie, ¿no? Algo que pues yo siempre intentaba por lo menos que, bueno, cuando se ve una foto que yo quiero que se sepa que es mía, ¿no? Y, bueno, no sé si lo estoy consiguiendo pero... Yo diría que sí, ¿eh? En el camino Lo que pasa que, bueno, es verdad que hay alguna referencia todo el mundo estamos influenciados es imposible decir bueno, soy original porque en la época en la que vivimos fotográficamente hablando ya está prácticamente todo hecho, ¿no? Ser original cuesta bastante y hay muchas influencias, ¿no? Hay gente que le recuerda a Magritte y es verdad que yo conocía el cuadro de Magritte de El hijo del hombre, ¿no? Hay gente que dice que le recuerdo hay un fotógrafo francés que también está jubilado que se llama es que para los nombres perdonadme pero soy... No te preocupes En internet busca el fotógrafo francés jubilado con este tipo de fotografía y se vuelve a saber Exactamente y ten cuenta sí, es que no me acuerdo cómo se llama pero bueno luego pasa que te vas y te vas dando cuenta que con el tiempo y te vas descubriendo que hay más gente que hace algo parecido pero yo lo que intento es que a mí intento que mis fotos intenten decir algo o por lo menos contar algo y como vivimos en este mundo de la posfotografía como dice John Cuberta que hoy en día se suben a la red no sé cuántos millones de fotografías a la hora o por segundo y vivimos una vorágine de imágenes que bueno muchas veces ves a la gente en el móvil con ese gesto así en la pantalla pasando fotos y se devoran imágenes a una velocidad de vértigo pues bueno pues otra de mis pretensiones era que bueno que romper ese ritmo que cuando se vea una foto mía pues la gente se para y dice ostras que hay aquí bueno bueno conmigo lo conseguiste ya tienes un check perfecto yo creo que cuando vean tu instagram y cuando vean la entrevista gráfica bueno tu instagram están ahí tus fotos pero cuando vean las respuestas que has dado la entrevista gráfica es que se ve que es tuyo no podría yo comparar es que ya te dicen cuando las vi digo es que yo no he visto esto antes además que tienen mensaje o sea yo por lo menos yo recibo un mensaje que a lo mejor no es el mismo que tú quieras dar siempre digo que hay dos formas hay otros niveles otras categorías pero hay dos formas de hacer fotografía o dos direcciones una es la de dentro fuera y otra es la de fuera dentro lo normal y habitual es la de fuera dentro el fotógrafo va con su cámara y capta lo que es el típico estilo fotografía capta algo que le emociona y que le atrae y que le llama la atención en el momento y hay otro tipo de fotografía que es justamente al revés lo que tú tienes dentro y lo que pasa por tu cabeza pues a través con la herramienta de la cámara pues sacarlo y bueno de esto va este tipo de fotografía no soy el primero ni seré el último ni soy el único evidentemente pero bueno pero se trata un poco de expresar y por eso pues todas las fotografías cuentan algo porque lo que realmente cuentan es las cosas que están en mi cabeza yo te tengo si perdona no eso hace un año un par de años edité un libro que se llamaba el título del libro es los pensamientos íntimos de los sueños y realmente evoca eso evoca a todas esas cosas que pasan por la cabeza tengo que decirte que bueno yo hasta ahora he entrevistado solo personas que hacían analógico solamente dos tres chicas que eran sobre creencias limitantes como la gente pues cree que no tiene que no es suficiente o cree que no tal y eres la primera persona que entrevisto digital porque me ha llamado mucho la atención ¿quién es tu modelo? ¿quién es el modelo que utilizas para esas fotos? ¿dónde sacas el traje? ¿dónde sacas? a ver tú porque con algunos de los entrevistados tienen una forma de trabajar una libreta de ideas donde escriben sus ideas como quieren hacer su proyecto y luego ahí lo desarrollan ¿cuál sería tu modus operandi? bueno hay distintas fotos ¿no? pero vamos lo normal es que primero surge la idea hay veces que es una noticia hay fotos que son homenajes a algún cantante a algún pintor hay fotos que simplemente son críticas hay gente hay otros son pensamientos y otros son sueños ¿no? y el personaje tengo que que decirte que soy yo ¿no? el presupuesto para el casting no da más para no da nada quería haber cogido a Brad Pitt o alguno de estos pero pero no hombre ya están también entrados en añitos también tienen una rubita no ha llegado el presupuesto para ello entonces nada montó la cámara y normalmente cuando salía por ahí buscó algún sitio despejado con un fondo despejado y tal y con un disparador automático y voy con el abrigo el abrigo es un abrigo que tenía de mi abuelo que me lo sigo poniendo además es que es muy bueno es que es buenísimo cuando claro a ver yo esto se lo explico a los que están viendo y a las que están viendo esto tener en cuenta que cuando veáis el perfil de enano veréis la foto de Igor o sea yo me imaginaba quién será este tío porque claro fotos tuyas si tú no dices que eres tú el que está ahí de modelo pues tampoco no puede ser cualquier persona no sé entonces por eso te preguntaba tenía ahí quién será la verdad el tema siempre cuento el mismo porque el tema del sombrero en algunos me pongo un bigote como del de Graucho March el sombrero y el abrigo trata lo que se trata es de despersonalizar al personaje yo no trato de que sean autorretratos mis fotos yo lo que intento es contar una historia o transmitir una idea entonces como realmente yo no quiero que se reconozca pues el sombrero y todo esto pues ayuda a despersonalizar al personaje dejo de ser yo para ser el personaje porque el personaje simplemente lo utilizo pues a veces lo utilizo para contar una idea positiva o a veces cuento una idea negativa o sea que simplemente es eso pero está súper bien como tú mismo contigo mismo y con cuatro cosas ropa o tal puedes llegar a hacer un universo tan característico porque realmente es que ves tus fotos y parece un universo de Nano o sea es que es eso me parece a mí por lo menos que lo veo bueno no sé si la gente que está por aquí a lo mejor claro la gente que está por aquí los que lo veréis después también lo podréis poner en comentarios si habéis visto la fotografía de Nano y si tenéis alguna pregunta para él me lo decís bueno lo escribís por aquí pero Nano por ejemplo el proyecto este que tú dices que editaste cuéntame un poquito sobre ese primer proyecto bueno pues en ese primer proyecto en este primer libro que edité era un poco cuando inicié todo este proceso esta parte del trabajo abandoné un poco mis trabajos anteriores y ya me dediqué a esto y ahí se mezclaba un poco también el paisaje y el personaje no era todo siempre el personaje y lo que pasa que bueno como sabes que soy técnico de arte gráficas pues tengo la suerte de poder o sea me refiero que editar un libro y imprimir un libro no está al alcance de todo el mundo pero como me dedico a esto pues bueno abusando de los amigos y uno me lo imprime el otro me lo encuadernó el otro me lo maquetó y tal y bueno y por eso ha sido también ha sido más fácil para mí y más asequible ¿dónde lo podemos encontrar? que tienes que comentar si quisiera verlo si quisieras si queréis comprarlo o lo que sea de gente que esté interesada tiene que ser por mail está en mi perfil tenéis el mail y bueno y el que esté interesado me hace el pedido y ya está ¿futuros proyectos como este tienes alguno en mente? porque yo sé que mira al sacar un libro es súper importante porque es como poner un poquito de ti en algo que compartes con la gente que no solamente es una foto que no puedes tocar porque yo ahora mismo hago así la pantalla perdón aquí la cámara y no puedo tocar sino que un libro realmente tocas las páginas ves cómo está imprimido o impreso ves cómo si has puesto texto no sé es como un poco cuando tú ya surge esa idea de sacar el libro supongo que la experiencia es buena y dices bueno pues si hago otro proyecto que merezca la pena saco otro libro o cómo fue tienes algún proyecto pensado para nuevos libros o realmente dices ya con este me paro bueno yo quería quería sacar el libro ¿no? porque porque me enojo bastante cuando cuando la gente se autocalifica como fotógrafo profesional ¿no? bueno es que yo soy fotógrafo profesional ¿no? porque bueno yo vivo de esto y tal y que una persona se autoetiquete como fotógrafo profesional no implica que sus fotos o su trabajo tenga no sé un nivel o sea porque ves por ahí cada cosa que te tienes que echar las manos a la cabeza ¿no? el editar el libro lo primero que quería era un poco no sé marcar esa diferencia no decir bueno yo no vivo de la fotografía pero creo que tengo un trabajo solvente para editar el libro aquí está el libro y el libro sí que marca esa distancia ¿no? que quería resaltar de momento me encuentro muy a gusto haciendo el trabajo con este personaje ¿no? además creo que me quedan muchas ideas que compartir ¿no? entonces de momento no pienso sí que pienso editar otro libro y lógicamente los errores que tiene este que alguno tiene evidentemente porque es el primero que alguno tiene aunque he estado muy bien asesorado y la impresión es una impresión offset es un libro que está barnizado que bueno que la calidad del libro es muy buena ¿no? digo los errores fotográficos me refería sí que quiero hacer un segundo libro ya sí que centrado ¿no? porque bueno el personaje ha cogido más ha cogido un papel más importante y más determinante ya no solo el paisaje y creo que sí que me apetece y que de hecho lo haré hay que esperar un poquito porque no es el momento más adecuado tampoco ahora pero sí pero en proyecto está que haya una segunda parte que bueno donde cuando tienes un yo no sé si tú tienes bloqueos creativos yo supongo que eres una persona normal como una persona normal me refiero a un despectivo como todos nosotros y nosotras cuando tienes algún bloqueo creativo ¿cómo te desbloqueas? ¿qué haces? yo te tengo que decir que esta mañana antes de entrevistarte me he ido a dar un paseo por el bosque aunque estamos un poco lloviendo pero para respirar un poco de aire porque es como que me relaja me tranquiliza aunque yo ves que estoy siempre chichichí pero me relaja me pone las ideas en el lugar que tienen que estar y no todo mezclado ¿cómo te desbloqueas tú cuando tienes algo así? bueno pues me alegra que me hagas esa pregunta porque de momento he tenido la suerte de no sufrir ningún bloqueo de esto lo que pasa que yo colaboro en un grupo de Telegram que se llama Aprender Fotografía y siempre hay mucha gente que dice no, es que hay que hablar de fotografía y hay que hablar de fotografía yo creo que los bloqueos también se surge uno se desbloquea alimentándose de todo aquello que no es fotografía yo creo que nuestras fotografías deben de alimentarse de todo lo que no es fotografía hay que vivir hay que relacionarse con la gente hay que salir hay que tomarse algo hay que hacer miles de historias y todas esas historias son las que van alimentando nuestras fotos y nuestros proyectos oye, yo no te puedo dar corazoncito solo puedo dar corazoncito la gente que está mirando yo no si no saldrían todo el rato o aplausos estoy totalmente de acuerdo contigo cuando te centras en un tema estás tan centrado que eres como un caballo los caballos que están así que solamente ves una cosa y no puedes abrirte a nada más estoy totalmente de acuerdo contigo es verdad perdona que te interrumpa Jolín no, nada, nada y es lo que te decía que creo que la manera es esa la manera es decir bueno, pues leerte un libro verte una película salir a pasear como tú dices salir con los amigos y todo eso es lo que lo que hace que tus fotografías se alimenten y si tú te encierras en un sitio y te aislas del mundo pues posiblemente el bloqueo venga tarde o temprano yo creo que esa no es la forma es justamente la contraria abrirse un poquito que bueno mira, por aquí Guillermo nos pregunta es muy interesante saber cómo editar libros con tus fotos yo por ejemplo no tengo ni idea ¿qué consejos me das? Guillermo lo entrevisté creo que el primero o el segundo o el tercero en la entrevista gráfica de la primera temporada también está por ahí por internet ¿podéis verla? ¿qué consejo le darías? bueno, pues lo primero lo primero es tener tener claro que tienes un trabajo un trabajo solvente o que tienes algo que enseñar ¿no? porque vale, stop ¿cómo te aseguras de que tienes un trabajo solvente? porque hay mucha gente que puede pensar que es súper buen fotógrafo o fotógrafa y puede tener carencias técnicas o puede tener algún tipo de carencias ¿cómo te aseguras de que ¿cómo te aseguraste tú? ¿lo compartiste con alguien? ¿con algún fotógrafo profesional? ¿con algún tipo de para que te dijeran vale, sí, venga tira para adelante bueno evidentemente me relaciono con más fotógrafos tengo amigos muy buenos amigos muy buenos fotógrafos y ya constatados y consagrados ¿no? y bueno evidentemente ellos me decían oye esto tiene algo esto merece la pena ¿no? o sea siempre es verdad tener ya un feedback que te un poco que te diga que eso tiene cierto tipo de consistencia autoeditarse las imágenes no digo editarlas a la hora de retocarlas digo editar a la hora de seleccionar ¿vale? siempre es importante bueno pues tener alguien que te eche una mano ¿no? y ese trabajo es complicado ¿no? a la hora de seleccionar tus fotos es importante pues que que haya una buena secuencia que las fotos intenten contar una historia que tenga cierto sentido aquello no se trata de editar o no se trata o no es solo mostrar fotos y enseñar fotos ¿no? para eso está Instagram o este tipo de redes ¿no? se trata de tener algo que contar ¿no? si tienes algo que contar bueno pues ya eso es una cosa importante para empezar a pensar en editar un libro ¿no? y entonces bueno a partir de ahí pues eso es la edición la selección y luego pues lo más difícil a nivel económico pues es buscar una buena imprenta que te lo imprima ¿no? y que te lo encuadernan ¿no? pero la parte primera es eso yo creo que lo importante es tener algo que contar algo de decir oye esto es lo que yo quiero enseñar y lo que yo quiero contar ¿no? y que realmente bueno tenga cierto sentido y coherencia evidentemente que bueno me encanta oye por aquí me dicen Elialpfe ¿en qué se inspira para hacer ese tipo de fotos que hace? tan bonitas supongo que ahora le ha echado un vistazo y dice ¿en qué te inspiras para hacer ese tipo de fotos? supongo que son ideas que te van surgiendo como decías ¿homenaje a un a un música directo? películas hay de todo hay homenajes hay homenajes a victorias hay un homenaje creo que un par de homenajes a la Vinci hay otros que son críticas no sé si hay gente que ha entrado en el perfil la he visto pues hay una que está el personaje de rodillas con una piedra encima con el la leyenda de Patria o Muerte esa foto surgió pues hace relativamente poco tiempo con las noticias que hubo de Cuba sobre la represión que hubo en las calles y bueno pues una noticia te da te da la idea de eso hay otras que que bueno son homenajes otras son son críticas otras son simplemente son pensamientos ¿no? hay veces que que las imágenes tienen cierto hay una idea muy trabajada detrás y hay otras como que que no hay por ejemplo hay homenajes a canciones hay un homenaje a Aute bueno hay un poco yo creo que resumiendo muy muy resumido es tú tienes una serie de inputs una serie de entradas porque tú vives la vida y entonces a raíz de eso vas haciendo sobre esas cosas que te llaman la atención pues fotografías homenaje o fotografías con tus ideas ¿no? pero si es lo que decíamos es una persona que no no tiene entradas de ideas de noticias de ver mundo pues no no tienes bueno no puedes tener ese click tienes o sea si por tu cabeza no pasa nada es que es muy difícil ¿no? que que puedas hacer de todas maneras quizás a esta fotografía se llega primero haciendo la otra ¿no? la de la otra dirección ¿no? no digo que con esto que la otra sea inferior o sea de un nivel distinto digo que primero tenemos que saber aprender a ver ¿no? y a mirar ¿no? y luego somos capaces de sacar lo que tenemos nosotros en nuestra cabeza para poder tiene que ser un proceso ¿no? es que yo siempre digo que el ojo es un músculo tienes que enseñarle ¿no? mucha hay mucha en catalán decimos molta caca mucha caca en todo lo que vemos ahora en redes y tal hay que saber bloquear algunas cosas ¿no? para poder realmente aprender yo por eso tengo algunos libros que no soy una experta ni nada yo siempre estoy aprendiendo pero me gusta ver libros de fotógrafas o fotógrafos como han hecho su trabajo simplemente para empaparme ¿no? y luego decir mira pues yo quiero hacer una foto igual que esta que seguramente no me va a salir pero voy a intentar hacerlo y esforzándome en intentar hacerlo pues al final supongo que me saldrá la foto que yo realmente quería hacer ¿no? pero sí que es verdad que aprender enseñarle a tu ojo cosas buenas al final acaba que tú eso lo interiorices oye pues dime no creo que es que yo creo yo cuando empecé por lo menos empecé así ¿no? yo creo que cuando uno empieza y quiere aprender ¿no? tomar referencias y y y buscar pues eso apoyarse en los en los fotógrafos ya consagrados ¿no? y copiar ¿no? o sea copiar no está mal ¿no? copiar porque oye porque cuando intentas copiar oye mira esto es lo que me gusta yo quiero intentar hacer esta foto ¿no? y aprende tienes eso luego con el tiempo eres capaz de desarrollar tu propio discurso tu propia estética ¿no? pero primero tienes que tienes que tener algún referente ¿no? y cultivar la vista es es imprescindible ¿no? o sea cuanto más imágenes lo que tú dices es un músculo y tienes que trabajarlo y en el momento que lo dejas de trabajar pues el músculo se atrofia y deja de funcionar aquí tengo que decir que sí los fotolibros son muy caros pero hay bibliotecas yo que vivo en un pequeño pueblo tengo una biblioteca que está súper bien así que no hay excusa para no coger un buen libro de estos caros y mirarlo y devolverlo a la biblioteca y hoy en día tampoco hay que hay que denostrar a internet ¿no? o sea me refiero que si te interesa un fotógrafo oye pues he visto esta foto bueno voy a investigar me refiero que hoy en día yo creo que eso también es la magia de internet tenemos un poco tenemos un acceso a cualquier tipo de información ¿no? que tampoco podemos desayar evidentemente cuando tienes un libro la filosofía la cultura del libro es algo mucho distinto el libro te da ese tiempo te da esa pausa yo creo que el libro lo tienes que coger y lo ves en la primera vista marcas lo que señalas lo que te llama la atención puedes volver a ello oye ¿por qué me llamó esta foto me llamó la atención? el libro es algo algo más tranquilo pero bueno no hay que desechar el tema de internet no tenemos internet y podemos acceder a ello bueno gracias a internet estamos aquí he podido conocer tus fotografías mira Camilo Sandoval que si no lo conocéis yo me metería también en su Instagram porque tiene bueno él hace fotografías de gran formato y bueno yo lo dejo lo dejo caer él comenta que también puede ser al contrario que alguien tenga un trabajo solvente y no lo note o no lo vea yo eso yo creo ya Camilo que es tema de creer en uno mismo o de creer en una misma de ver las fotos de poder comparar y tener un criterio de decir vale me lo creo son buenas porque hay mucha gente que no se lo cree que mucha gente que tiene fotografías buenas y no es capaz de creerse que son buenas eso ahí juega un poco claro es que lo que pasa es que es complicado y luego también pasa lo contrario que hay gente que se piensa que son muy buenas y no lo son tanto eso se llama el efecto donging crew que era algo así se llamaba cuando una persona no tiene los conocimientos suficientes y piensa que lo que hace ya está muy bien el equilibrio es muy complicado es muy complicado y luego también perdona no por eso te digo que también también es bueno tener una persona que te pueda comentar y asesorar el tema de como se suele decir de autoaprender pues bueno se puede hacer pero siempre es más difícil evidentemente hombre yo hay un ahora no lo voy a decir bien pues soy muy mala para los dichos pero hay un dicho africano que dice en grupo llegarás rápido pero no perdona solo llegarás rápido pero en grupo en compañía llegarás más lejos creo que lo he dicho correctamente y es que es así yo me notaba cuando yo empecé en esto del analógico tampoco no quería ser yo soy ingeniera electrónica me gusta mi trabajo pero me gusta mucho todo lo que hago con la fotografía y empecé pues un poco solica y cuando vi el movimiento Lomography que a lo mejor no es el más perfecto del mundo por el tipo de cámaras pero que aprendes de otras personas que puedes intercambiar puntos de vista que puedes hablar sobre diferentes tipos de fotografía criticarlas ponerlas a parir y luego decir que son súper bonitas o no sé qué con un criterio diferente al tuyo a veces eso va también bien el grupo la comunidad que yo estoy contenta con la comunidad analógica en general es que eso es lo que nos ha hecho dominar este planeta como especie o sea el compartir ideas eso ha sido lo que nos ha ido encumbrando en esta en esta vida si no es así si no es enseñándonos unos y aprendiéndolos unos compartiendo ideas que es lo importante pues es la única manera de avanzar y de llegar oye yo aquí veo que tienes muchos seguidores que fuerte mira dicen a sus pies maestro saludos a un grande desde Argentina bueno yo no te conozco de nada y madre mía donde están poniendo bueno pero son familiares que están pagados que les dice que se conectan no eso es como cuando se conecta mi madre o mi prima ay que guapa que estás no sé qué no sé cuánto yo las adoro mira creo que Maxi es un perfil que creó mi abuela y está escondida de tarde pero bueno agradezco no son compañeros todos son compañeros la mayoría son compañeros yo creo que desde el grupo de Telegram porque he compartido el enlace de aprender fotografía sí de aprender fotografía y bueno le dije oye por lo menos engancharos un poquito y dérame un par de flores para que esto se venga arriba ¿sabes? yo creo que no no aquí tenemos buen criterio que yo creo que no tienes que te tiren flores yo creo que con tus fotos está a la vista hay gente que sí que a lo mejor necesita que le suban la moral pero bueno tú yo creo que estás muy seguro de lo que tú de lo que tú haces de cómo lo haces y qué es lo que quieres conseguir eso es lo que la mayoría de gente les cuesta bastante ¿no? el tener las ideas claras en a dónde quieres llegar y sobre todo los pasos que hay que dar para mira esta mañana mi té te voy a decir porque me dan mensajitos me ponía es importante tener un un como se llama esto ahora en castellano un objetivo sí claro ¿vale? es importante tener un objetivo pero más importante es dar el primer paso ¿no? hay mucha gente que tiene un objetivo y no caminan no avanzan tanto en fotografía como en la vida ¿eh? en general es que es importante tener un objetivo aunque sea lejano ¿no? hay que tener claro dónde queremos ir pero pero no hay que tener miedo en desviarse en pararse en descansar por el camino así hablando un poquito filosóficamente ¿no? los objetivos son importantes pero 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 también es importante que no no agobiarse ¿no? o sea hay veces que que estamos tan fijados en un objetivo ¿no? que no nos damos cuenta o que nos perdemos otras muchas cosas ¿no? entonces bueno hay que ir con pausa ¿no? espero que mi té mañana me dé un mensaje así parecido como el tuyo podríamos escribir mensajes de de esto de por las mañanas filosóficos me gustan me animan mucho oye y bueno pues vamos a hablar como utilizas no utilizas cámara analógica ¿qué tipo de cámara utilizas tú para hacer tus fotos? pues normalmente tengo tengo varias cámaras tengo ¡ay, ay, ay! tengo varias cámaras sí tengo varias cámaras pero prácticamente utilizo solo una o sea utilizo siempre la misma que es una Nikon de 200 tengo una una 810 una Coolpain tengo una Fuji una S5 Pro tengo una una Olympus pero ¿tú crees realmente que es con la que mejor te encuentras ¿no? más cómodo más sacas lo que tú quieres de esa cámara o ¿por qué utilizas esa en concreto? lo siento decepcionarte pero es que no utilizo esa porque es que la que tengo la que utilizo siempre y tal mira te voy a contar una anécdota yo antes de antes de empezar con este trabajo yo empecé haciendo un trabajo mi primer trabajo como con cierto tipo de coherencia fotográfica fue un trabajo sobre sobre cementerios yo por mi trabajo viajo mucho por por toda la geografía española porque me dedico a reparar máquinas como ya te he dicho y empecé cogí la costumbre de de visitar todos los cementerios a los sitios donde iba y empecé a hacer fotos allí no sé si fue porque un tema de pulso me terminaba el pulso y digo bueno pues aquí no me salen movidas porque no me no me molesta nadie y es broma evidentemente entonces bueno pues empecé a hacer ese tipo de trabajo ahí no sé si cómo está la cosa en Alemania pero aquí en España hay muchos cementerios donde está prohibido hacer fotografía porque supuestamente es un espacio privado porque pertenece a las iglesias y para muchos sitios tenías que pedir que trabajos de cementerios más más conocidos de aquí de España aquí no tengo ni idea yo he entrado a cementerios a hacer fotos y nunca me han dicho nada ni he visto ni un cartel normalmente por ahí no por ejemplo yo he estado en Francia en el padre Michel ese nuevo o sea Michel que es donde está enterrado Jim Morrison y otras y bueno es un sitio público donde la gente va a pasear tranquilamente bueno es otra otra mentalidad pero bueno aquí parece que es un poco un tema de bueno lo que te comentaba es que como para ciertos cementerios necesitabas un permiso especial pues ha habido veces que ha habido algún concurso sobre algún cementerio en concreto y te daban un pase para fotografiarlo con excusa del concurso y el último que estuve que fue en el de Zaragoza pues nada fui para allá porque para el día llevaba la full frame llevaba la la Fuji llevaba la otra y llevaba el móvil y nada pues estuve allí todo el día haciendo fotos y una de las últimas fotos que hice la hice con el móvil que bueno creo que te la he mandado a la entrevista bueno pues la última foto que hice con el móvil fue la que la que ganó el premio o sea que ni full frame ni hostias ni perdón por la expresión ni meches ni nada sabes me refiero que al final la cámara no a mí no me define no me bueno pues eso te digo que la cámara no me define si creo que haría la foto con cualquiera de ellas o si no tuviese esas la haría con cualquier otra cosa o sea no me no me implica además como sabes como te he dicho que yo soy el retratado y monto la cámara en un trípodo aprieto el disperador con lo cual no tengo una relación carnal con la cámara sabes lo que tengo que decir es que creo que es súper importante a mí me como te decía creo que te llaman para comer me dice María no María ya hemos comido ya hemos comido no te preocupes ya solamente me faltaría recoger a la pequeña la guarde en un rato y ya está pues lo que te quería decir Nana es como lo que habíamos dicho al principio que realmente la cámara no hace la persona que a veces con cámaras que no son tan buenas como pensamos como puede ser la cámara móvil pues sale la foto que no te imaginás es súper importante perderle ese miedo yo creo que a uno mismo utilizar una cámara claro es que es como perdona no no digo que es que no es la cámara es que es el fotógrafo yo estoy muy al principio no evidentemente pero ya con los años que llevo en esto pues estoy súper convencido que no es la cámara que sea el fotógrafo evidentemente sí totalmente oye y qué programa utilizas después para todo el tema de edición de edición y tal pues utilizo el photoshop no conozco otro nada más que se tuve que hacer varios cursos de photoshop avanzado para porque cuando empecé a hacer este tipo de fotografía siempre me interesó el tema digital y siempre hice alguna cosita de vez en cuando porque bueno pues me entretenías y tal pero cuando ya quería quise llegar a este nivel notaba que que no llegaba no llegaba y y tuve que hacer un par de cursos entonces siempre yo creo que la formación es muy importante ¿no? para todo sí yo tengo que decir que estoy en la escuela de Rumbengo de Rubén que no sé cómo se dice tal y ahí puedes aprender bueno no voy a hacer publicidad de esto pero quiero decir que si necesitas retocar es verdad que como te pongas tú solo con todas las opciones que tiene un programa de retoque yo creo que por eso intento siempre en mis fotos hacerlo bien no digo bien a la primera no digo que tú lo hagas mal por después editarlas o tal pero a mí lo que me pasa es que intento editar lo mínimo porque como no tengo ni también hice un curso hace mucho tiempo estoy aprendiendo porque creo que es primordial poder utilizarlo bien con todas las opciones que tienes pero la verdad es que soy una patata pero porque no le dedico tiempo sí bueno pero te da cuenta que como te he dicho antes yo vengo de una escuela analógica y todo lo que he mamado ha sido lo analógico con lo cual yo creo que el primer trabajo y lo más importante del trabajo está en la cámara o sea si una foto está mal y ya ha salido mal se ha olvidado de Photoshop ni de nada porque eso no hay en Dios que la arregle o sea el trabajo tiene que estar en la cámara y de ahí cuanto más trabajo hagas en la cámara pues luego evidentemente menos tienes que hacerlo y de todas maneras bueno a ver Photoshop está muy bien y te da muchas posibilidades y te abre un mundo infinito como has podido ver porque hay cosas que a lo mejor sin el Photoshop no se podría llegar pero el Photoshop no es todo o sea yo te puedo decir que es que hay un fotógrafo que me sabe mal no recordarme del nombre pero es que hace cosas muy parecidas a las mías y las hace cuando acabemos el directo y te acuerdes lo pones en comentarios escribes el fotógrafo que no se me acordaba es este y lo escribes en comentarios hace cosas muy parecidas a las mías y lo hace todo en analógico además con cámaras de gran formato con lo cual yo cuando vi ese trabajo pues estuve a punto de dejar de hacer el mío digo no me siento digno de continuar de conseguir mira una de las cosas también que aprendí en el último tiempo es que bueno si podemos intentar copiar pero cada persona tiene una voz diferente o sea es como mira esto me lo dijo un músico ¿no? o sea ¿por qué hace que una persona sea un maestro del piano o una maestra del piano y que otra persona simplemente toque una partitura? o sea es el sentimiento que le pones pueden copiar pueden tocar la misma partitura del mismo compositor pero la sensación el feeling que tú tienes cuando lo escuchas es totalmente diferente por eso digo que sí que tú puedes intentar copiar pero lo que siempre hay algo de ti aunque copies siempre hay algo de ti es como tu voz a través de tus fotos hay gente que no lo consigue pero ¿qué crees? yo creo que es que te basas mucho a mi terreno entonces me me tiras de la lengua yo creo que para mí es importante sentir lo que sentir lo que hago ¿no? o sea como te he dicho antes yo era sobre todo paisajista ¿no? y quise hacer un reportaje de tengo un trabajo del campo de concentración de Auschwitz ¿no? posiblemente posiblemente no sé habrá millones de fotografías de Auschwitz ¿no? pero yo recuerdo esa sensación el sentimiento no sé a mí se me ponían los pelos de punta ¿no? o la carne de gallina cuando cuando estuve entonces yo creo que esas sensaciones son las que tienes que transmitir al final en tus fotos ¿no? y si tú no eres capaz de transmitir eso difícilmente pues bueno pues puedes llegar a más gente evidentemente ¿no? para mí es muy importante sentirlo para mí es muy importante tengo que decirte que esa foto en concreto la vi en pequeñito y cuando la vi en pequeñito ya supe lo que era o sea aquí cerca de donde yo vivo tenemos el si no nunca habéis ido a un campo de concentración os digo ir una vez yo ya no voy a ir nunca más yo he visitado y no voy a ir nunca más porque no cada vez no yo lo pasé muy muy mal allí entonces una vez lo ves pero es que yo me imagino por ejemplo la foto que estará en la entrevista gráfica es como joder es que es eso es que ves la luz de esa foto y es que yo me imagino así como el cielo un poquito clarito la oscuridad el gris sí bueno es un trabajo además que le pedía el negro pero yo sobre todo te hablaba de eso de lo que tú sientes cuando estás haciendo eso si cuando nosotros hacemos nuestras fotos no sentimos nada ¿vale? es muy difícil que podamos hacer sentir y ojo estoy hablando de sentimientos no de emociones ¿vale? no hay que confundir las emociones con los sentimientos están muy bien las emociones y las emociones transmitir emociones también está muy bien y una buena foto que transmite emociones está genial pero las emociones son algo automático es una respuesta automática de nuestro cerebro el sentimiento es algo que tiene que ser razonado y si no hay ese razonamiento es imposible que lo sientas yo digo que me gusta puntualizar de que los sentimientos y las emociones están muy bien pero son cosas distintas bueno a mí lo que me da cuando yo veo las fotos son emociones ¿no? o sea me dan un clic en alguna parte de mi cerebro que me recuerda o no me recuerda o me lleva a algún tipo de pensamiento de vivencia que yo a lo mejor haya tenido en el pasado o que la haya tenido hace poco y es lo que me activa ¿no? oye por aquí me dice Alondra Max en México hay un chico que se llama Estevez Paul me recuerda a tu trabajo de autorretrato así minimalista y pone un corazoncito negro no sé pues ya le echaré un vistazo a ver lo miraremos a ver pues sí Jolín pero es que contigo podría estar hablando horas de porque ya me di cuenta que tú eras muy filosófico cuando me dijiste ah no creo que sí que puedo llevar la entrevista gráfica bueno no lo sé yo creo que tal como que le dabas mucho también bueno yo tengo tengo que felicitarte porque me resultó muy interesante creo que es no sé si hay gente que hace este tipo de entrevista que haces tú ¿no? pero creo que es muy buena me pareció súper interesante muchas gracias no 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 es que te lo digo de verdad o sea es que me apetecía hacerla ¿no? porque supone ese gesto también un poco de creatividad ¿no? no es algo a lo mejor no es lo normal evidentemente se sale fuera de lo normal pero me me resultó muy 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 gratificante la verdad es que ¿sabes qué pasa Nano? yo cuando la pensé porque yo he visto por ejemplo The Japan Camera Hunter él tiene una entrevista y lo que pone es la foto y el fotógrafo hablando ¿no? la fotógrafo o sea pero no hablando sino escribe un texto ¿no? y yo pensé yo primero quiero sorprenderme con las fotos que me dan como tú decías que me den un clic en alguna parte de mi cerebro y me activen algo después sobre la idea que yo misma me he montado de esas fotos sin hablar completamente nada o sea absolutamente cero con la persona que me las ha mandado hacerle una entrevista para realmente sorprenderme tú lo puedes decir aquí yo no he contactado contigo para nada solo te he dicho ponlas aquí mándame esto y tal es como cuando voy de viaje o sea yo no quiero ver todas las guías de viaje y todo saberlo de ese sitio sí que querré saber cuatro cosas del sitio donde voy pero yo quiero sorprenderme yo quiero que me hagan clic y que me sorprenda que me por eso la entrevista gráfica la la idea solamente es un poco egoísta pero sorprenderme a mí pero como una manera de que los fotógrafos y las fotógrafas que quieran participar sacarles un poco no digo de zona de confort pero sí venga va yo te hago esta pregunta ¿qué foto pondrías tú para esta pregunta? o ¿qué foto harías tú para esta pregunta? y hay mucha gente que bueno yo tengo el siguiente a ti o no sé si será en febrero o en marzo hay tres tres preguntas que no ha respondido no es que no sé lo que poner es como que te saca un poco de tu es que es que sí 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 te saca tu zona de confort pero por eso digo pero pero ha sido muy 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 enriquecedora para mí porque bueno he tenido que tirar de archivo porque porque lógicamente no podía llegar a todas las preguntas pero sí sí que quería contestar todas las preguntas porque era 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 obligatorio para mí ha supuesto un reto y un reto súper divertido además la verdad que te felicito por el tipo de entrevista porque porque es genial la verdad yo te digo es algo muy egoísta porque me lo pasó pipa siempre digo que es para por eso también quería entrevistarte a ti porque cuando vi tus fotos eran diferentes a lo que yo hasta ahora había entrevistado o sea yo encuentro este espacio como una persona que no tiene no sé que está bloqueada que no sabe cómo seguir pues oye yo te muestro diferentes tipos de personas diferentes tipos de personas diferentes tipos de fotografía que te pueden a lo mejor ayudar a hacer ese también clic de decir pues mira a lo mejor me gustaría hacer este tipo no tiene por qué es que yo siempre lo digo a mí la fotografía analógica me ha dado la estabilidad voy a decirlo así de no correr a la hora de hacer mis fotos digitales bueno esto porque también hago digital pero siempre pienso que necesito un ruido de cómo voy a hacer esto tal porque no sé es que muchas gracias por cierto este trozo lo voy a recortar y lo voy a poner en todas mis redes no pero es que yo por ejemplo eso de la pausa y el tiempo cuando te estás en analógico yo siempre también se lo digo ahora todo el mundo sale con sus cámaras digitales de 5 gigas o de bueno eso cuantos mil megas pero yo siempre le digo a la gente porque yo recuerdo mi primera cámara digital fue una una coda que podías hacer cuatro fotos con la cámara entonces no había tarjeta sino era la memoria que tenía dentro con lo cual tenías que elegir muy bien la foto que querías hacer yo siempre por eso digo que aconsejo a mucha gente que saque sus memorias de 500 gigas o de 500 megas o de lo que sea y que ponga una tarjeta de 200 megas donde cuando vean en el número de exposiciones que tienen solo 15 fotos dices ostras creo que eso también yo lo he tenido porque vengo de ese mundo y lo he vivido y sé lo que hace falta evidentemente la gente que lleva poco tiempo en esto y que solo ha conocido digital y siempre ha visto 500 exposiciones en su contador de fotos pues bueno pues eso evidentemente no lo puede apreciar pero sería necesario que las tarjetas de memoria bajaran de capacidad en vez de subir es que yo conozco gente pues que a lo mejor está media hora una hora haciendo fotos y luego llega a casa y tiene que retocarlas todas y está hasta días para elegir el tipo de foto porque ha hecho tantísimas que es como la tiqui 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 y ya en una hora imagínate cuántas ahora que las cámaras son súper rápidas claro por eso te digo que por ejemplo en Instagram y todo eso estamos expuestos a una sobreexposición de fotografías y también creo que es debido a eso de que nuestros teléfonos pueden hacer 500 fotos nuestras cámaras pueden hacer 6.000 fotos y tú ves a gente apretando el disparador de forma compulsiva entonces yo me dicen mucha gente bueno ¿cuántas fotos hace? es que yo hago 3 fotos es que yo cuando salgo y hago la foto es que hago 3 fotos y puede ser que sí que tengo por ahí alguna memoria de 2 gigas o una cosa así pero es que hago 3 fotos es que no hago más hago 1, 2 y 3 porque yo que sé y hago 3 porque porque no sé porque por si acaso sabes pero no porque realmente haga falta las fotos si tú tienes algo en la idea en la cabeza y lo tienes maturado apretas el botón una, dos veces tres pero bueno es lo que tenemos y lo que nos toca bueno voy a aprovechar para saludar a mi mamá que se ha metido por aquí hola mamá hola mamá en un ratito voy a buscar a todos hola mamá de la que oye pues nos quedan 4 minutos yo me gustaría que si alguien quiere hacer alguna pregunta más o algún comentario que lo hiciera si esto lo veis en diferido pues dejarlo en comentarios y avisaré a Anano para que respondáis las preguntas que queráis sino directamente a él o sea que él tiene cuenta de Instagram y me gustaría que no sé porque ahora mismo nos vamos a ver en un ratito para la la entrevista la entrevista realmente la entrevista gráfica la buena la buena la buena no esta ha sido fantástica me ha encantado ¿tienes alguna cosa que quieras que sepamos en estos 4 minutos sobre ti y sobre tu fotografía? es muy chungo esto que te pregunto ahora sí, sí me pones en un compromiso yo creo que creo que casi lo había dicho todo con lo cual pues no creo que hago fotografía porque me gusta y para mí lo más importante es pasármelo bien haciendo fotos si no disfrutamos haciendo lo que hacemos pues es muy difícil que lo que hagamos salga bien entonces disfrutar con la fotografía que hacemos es muy importante por eso yo creo que cuando empezamos es importante también conocer fotógrafos para intentar descubrir a dónde queremos ir y qué es lo que queremos hacer y descubrir qué tipo de fotos nos gusta para que lo que hagamos siempre sea algo con lo que disfrutemos porque si no disfrutamos nosotros con nuestras fotos difícilmente lo vamos a poder hacer disfrutar a los demás con ellas evidentemente estoy totalmente de acuerdo contigo se nota cuando algo no está hecho con ganas o por obligación yo muchas veces tengo amigos fotógrafos y profesionales porque viven de la fotografía no lo digo en tono peyorativo y a mí me cuesta mucho alguna vez he intentado porque he hecho algún trabajo para algún cliente de fotográfico pero es que me ha costado muchísimo tener que adaptarme a lo que quería el cliente y a lo que no o sea lo he hecho un par de veces ahí estás abriendo la caja de Pandora claro por eso te digo que pero por eso te digo que para mí es importante yo me lo paso muy bien haciendo lo que yo hago si tuviese que hacer esto y esto fuese porque me hubiese me tuviese que adaptar a las exigencias de un cliente no sé si me lo disfrutaría y no sé si lo podría hacer ya te digo que en un par de ocasiones he hecho un par de trabajos para un par de clientes pero digo mira no me hace falta no me hace falta hacer este tipo de trabajo porque como te he dicho antes digo otra cosa y no me siento a gusto y no lo quiero hacer no 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 puedo no puedo yo te entiendo perfectamente yo muchas veces bueno muchas veces no la mayoría de fotos son las que a mí me gustan más que no significa que sean buenas pero son las que a mí me gustan más son fotos de mis seres queridos a mí me cuesta mucho hacer fotos a gente o que me digan venga vamos a hacer una sesión de algo primero bueno tienes que conectar con la persona ¿no? pero ostras yo a mí me encanta hacer fotos de mi familia me encanta y me he dado cuenta que tengo un montón de fotos de mi hijo comiendo porque estoy obsesionada porque no come es que realmente piensas y dices ostras nuestra cabeza hace cosas que ¿verdad? bueno pero pero yo creo que es una es algo que mira tengo un libro de hace poco me parece que se había conectado de Benito Román le voy a hacer un poquito de propaganda del libro ¿vale? es un libro se llama es de Benito Román y es un libro que lo compré se lo compré hace poco y me parece genial pero es un libro sobre solo salen perros bueno salen perros en muchas en muchos ámbitos de y en muchas historias en muchos momentos ¿no? pero es un trabajo yo entiendo de muchísimos años ¿no? o sea Benito Román ha hecho muchísimas fotos y y ha cogido esa selección ha hecho esa edición de esos perros ¿no? de esa es un carrusel de emociones porque porque hay de todo tipo ¿no? me refiero que cuando en ese trabajo tan amplio como lo de tu hijo ¿no? de de todos estos años seguramente quizás luego se pueda salir surgir esa historia ¿no? me refiero que nunca sabes de lo que haces si te lo haces si lo haces bien y lo haces porque quieres y porque te gusta quizás dentro de tres o cuatro años eso tenga su historia ¿no? te lo digo porque comentaba el tema el tema de este del fotolibro de Benito me parece eso ¿no? me parece que algo que es algo que he ido haciendo durante muchos años no sé si conscientemente conscientemente me refiero conscientemente sí sí con la idea de conseguir el proyecto de conseguir ese sino que después de muchos años de hacer fotos entre otras cosas a los perros aquí hay una historia ¿no? por eso te digo que nunca se sabe yo creo que es hacer las cosas porque te gusta hacer lo que te gusta y el tiempo luego te da te da te da o te pone te pone la historia delante sin darte cuenta ¿sabes? oye Nano pues me quedo con esta última reflexión me ha gustado mucho pues hemos llegado a la hora y ahora Nano y yo nos vamos a escapar a Zoom para hacer la entrevista gráfica y que me cuente más sobre sus fotos o fotografía la entrevista gráfica la veréis este domingo que estamos a día 31 pues creo que es el 6 a las 9 de la noche en mi canal de YouTube y 3 días o 4 días después lo colgaré por aquí en Instagram pero estaría guay que lo vierais primero en YouTube como primicia así que Nano vamos al rollo ¿no? venga nos vemos ahora en un momento un saludo hasta luego a todos muchísimas gracias por vernos chao chau chau chau